Agotado estoy, ya no puedo más, tengo que salir de aquí Miro alrededor y las cosas están igual que antes Todo va a liberar la bestia que alimentó con recuerdos Imaginar una canción, producción mental, pues está pronto aire para respirar El motor pide agua a la cabeza musical 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 Sofocado voy al acelerar, mi razón se expande Miro alrededor, puedo ver las nubes alejarse y remontar Liberar la bestia que alimentó con recuerdos Imaginar una canción, producción mental, pues está pronto aire para respirar El motor pide agua a la cabeza musical 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 a la cabeza música